Yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo sucedió Yo solo sé que a mi alma ha llegado el amor Tal vez fue en aquella noche en que a bailar te invité Al contemplar tu hermosura yo me enamoré Y hoy yo quiero decirte, así muy juntito a ti Que no podría vivir si estás lejos de mí Dame un beso así bailando, quiéreme como yo a ti Que así bailando, que así bailando te conocí Sabes muy bien que sufría al no decirte mi amor Mas no sabes la alegría que hoy siento yo Como no pude olvidarte y no te soy indiferente Por eso hoy quise decirte lo que mi alma siente Y hoy yo quiero decirte, así muy juntito a ti Que no podría vivir si estás lejos de mí Dame un beso así bailando, quiéreme como yo a ti Que así bailando, que así bailando te conocí Yo no te conocí bailando, ¿recuerdas? Fue en quince años ¡Ajá! Amor Rico Y nos vamos para Monterrey Regio Regio Jejejeje Él va cuando recuerdo tu hermosa sonrisa, tu linda mirada La ilusión que sentí no se va de mi alma Yo tal vez me alejé, mi amor te oculté por no hacerte daño Tú tal vez me olvidaste, yo mucho te extraño Fuiste para mí un sueño de ayer La ilusión perdida que no pudo ser Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Elba cuando recuerdo tu hermosa sonrisa, tu linda mirada La ilusión que sentí no se va de mi alma Yo tal vez me alejé, mi amor te oculté por no hacerte daño Tú tal vez me olvidaste, yo mucho te extraño Fuiste para mí un sueño de ayer La ilusión perdida que no pudo ser Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Mi linda Elba, no se olvida mi corazón De tus ojos tan verdes y tu linda risa llena de ilusión Mi linda Elba, no se olvida mi corazón